Bueno, 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 pues sí, como habéis visto en el título, hoy toca día de reparación, vamos a reparar tanto maletero, paragolpes y difusor y es que como habéis visto en el título, pues choqué mi coche haciendo drift, o bueno, drift, derrape, como queréis llamarlo fue en una zona privada y deciros que el vídeo dura unos 40 minutos, así que he decidido cortarlo en dos en este primer vídeo veréis la primera parte donde empiezo a reparar un par de cosas y en la segunda parte veréis dónde fue el accidente, cómo fue, también lo explicaré y también el final de cómo quedaron las piezas así que nada, os dejo con el vídeo, es bastante largo, pero todo lo hago yo, ya sabéis que yo no soy mecánico, no soy chapista de hecho deciros que yo no tengo conocimiento de nada, simplemente voy aprendiendo conforme se van rompiendo las piezas del coche así que espero que os guste, si os gusta dejadme un pedazo de like y os dejo con el vídeo Bueno chicos, pues estoy desmontando el paragolpes, antes de desmontarlo quiero enseñar cuáles son los daños que se ha hecho esto es el pase de rueda que lo estoy quitando para quitar el paragolpes, que por cierto me he dado cuenta de que mi paragolpes solo está pillado por dos tornillos aquí abajo, uno que va aquí arriba y el otro que va pues aquí arriba en el otro lado, lo he quitado, son dos tornillos como estos, son dos espárragos, uno estaba bastante oxidado este de aquí, y bueno pues lo que se ha hecho ha sido esto, porque deciros que di contra un árbol, aquí el difusor se partió, ahora os lo enseño, y también en el pico se ha hecho esto, esto es lo que más se ha hecho pero deciros que esto es súper fácil de quitar porque simplemente ponemos masilla aquí, masilla aquí eso lo lijamos todo y se queda nuevo, y lo que más me jode es esto, el difusor de doble salida que estaba guapísimo y pues eso, era de fibra y se ha partido, se ha partido en tres cachos, nunca he reparado fibra de vidrio y por supuesto en este vídeo lo vamos a reparar, cueste lo que cueste, aparte de eso también vamos a pintar el paragolpes entero porque por esta mejilla, eso ya me obliga a pintarlo entero, y aparte pues mira, tiene muchos desperfectos el paragolpes así que me viene hasta bien, deciros que por otro lado el maletero también tenía bastantes desperfectos por aquí así que también me viene bien pintarlo entero, y bueno pues por aquí teníamos más desperfectos de la pintura incluso aquí que está totalmente mate, el paragolpes estaba en bastante mal estado así que ya que estamos, lo sacamos y pues lo lijamos, lo pintamos, lo dejamos nuevo vamos a dejar la parte trasera totalmente nueva, tanto maletero, paragolpes, como esto que deciros que ya lo tenía roto por aquí, todo esto cada vez que le falta, ya le faltaba de antes así que estas cosillas me vienen hasta bien, porque aparte hago nuevos vídeos, aprendo cosas nuevas como en este caso va a ser reparar esto, y al final se queda mejor el coche así que por tener un accidente no tenéis por qué asustaros, no tenéis por qué nada porque todo tiene solución, ¿vale? así que nada, voy a sacar el paragolpes que lo tengo ya a punto bueno, lo primero antes de empezar a lijar nada, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué pintura vamos a utilizar, qué imprimación vamos a usar y qué barniz vamos a usar para eso os voy a dejar aquí abajo en descripción una página web dónde vais a conseguir todo este kit de productos que os aseguro que os va a quedar genial yo ya he restaurado mi paragolpes delantero y quedó un resultado increíble os dejaré el vídeo por aquí arriba así que bueno, los productos que tenemos por aquí vienen siendo lo que yo he pedido, ¿vale? tenemos aquí tres botes de barniz porque tengo pintado pintar el paragolpes trasero difusor y no sé si también el maltero entero así que yo he comprado pues tres botes de barniz, ¿vale? lo he dicho, lo podéis comprar en barniz y spray y deciros que para usar este bote tenemos aquí pues esta especie de botón que lo ponemos por aquí y es como un bicomponente, ¿vale? que se junta y hace una mezcla perfecta para que nos quede muy pero que muy bien la laca, ¿no? es laca de calidad, esto no es laca del chino, ¿vale? luego tenemos por aquí lo que viene siendo la masilla para el maletero porque tiene un bollillo así bueno, masilla para carrocería poquita, no nos hace falta mucho y también tenemos por aquí pues como es obvio la capa de imprimación imprimación pues es lo que se le echa pues para emparejar si tiene alguna rayita muy pequeña se le echa y sobre todo en superficie negra pues va a ser lo suyo para luego echar el gris encima y lo dicho yo no soy profesional en esto y nada pero ya lo he hecho más veces y sé que así sale muy pero que muy bien también he cogido tres botes para que sobre, ¿vale? por último tenemos aquí la pintura que deciros que yo ya tenía más botes de pintura por ahí por eso solo he comprado otros dos botes mi BMW, el color gris es el 354 y deciros que en la página web podéis encontrar el color de vuestro coche simplemente por la marca, modelo y año pero lo suyo es que tengáis el código de color, ¿vale? es lo suyo así que una vez que tenemos claro que pintura vamos a utilizar vamos al lío, vamos a empezar a lijar a echar masilla y a dejarlo todo perfecto porque seguro, seguro que el resultado con estos productos van a ser bastante buenos ya sabéis que en Bernice Spray podéis comprar todo este kit de pintura bueno, así es como va el difusor de atrás no he estado grabando nada porque deciros que creía que no me iba a salir bien sinceramente y no lo he grabado porque tenía pensado comprar otro difusor pero mirad como va la verdad es que se está quedando bastante bien lo estoy haciendo con fibra de vidrio es un producto muy fácil de usar y que el resultado mirad bastante bueno os voy a dar la vuelta, ¿vale? y os voy a decir cómo voy a hacer esta parte porque como podéis ver pues tiene muchas rajas, ¿no? la clave de la fibra de vidrio es usarla por detrás ¿por qué? porque se pega mucho y luego la grieta es tan sencillo como lijarla y después echarle masilla la vamos a echar masilla por todo esto aquí se está viendo fatal pero ya os digo yo que va a quedar bastante, bastante bien luego tenemos aquí este trozo que nos falta pero lo vamos a rellenar con masilla, ¿vale? masilla para fibra de vidrio y eso se va a quedar nuevo y encima resistente porque deciros que esto va a costar mucho que se parte otra vez a no ser que le demos un golpe no se parte así que nada lleva ya toda la noche secando está todavía un poquillo pegajoso lo vamos a dejar más tiempo y de mientras nos vamos a poner con el paragolpes que lo tengo por aquí deciros también que he comprado un pack de lija que es lo suyo la verdad porque como digamos de lijar todo esto a mano podemos tardar muchísimo aquí es donde teníamos el golpe que ya lo he lijado y la verdad que no tiene nada no hace falta ni masilla ni nada este paragolpes va a ir sin masilla y nada he estado lijando los lados que lo tenía fatal de las veces que se ha quemado ruedas o algo siempre salta aquí y siempre se queda fatal así que esto lo voy a lijar muy bien lo voy a imprimar muy bien para que no vuelva a saltar también estoy preparando esto para luego poner el difusor de doble salida le he soldado esto que lo tenía también partido lo he soldado con plástico y bueno pues por aquí más de lo mismo muchos estaréis diciendo pero tío ¿por qué no compras otro paragolpes? ¿no ves que este está ya reventado? ya sabéis que yo siempre intento arreglar las cosas que rompo de esa forma por lo menos ya que ha roto algo aprende por lo menos algo ¿no? así que en mi caso estoy aprendiendo para reparar todas estas cosas reparar la fibra de vidrio en fin son muchas cosas pero que ya digo yo que si no me queda bien pues ya no me queda otra que comprar otro paragolpes o otro difusor pero no creo que sea el caso así que nada voy a lijar todo el paragolpes y luego empezamos a pintar con los productos de verniz y spray bueno y así va el paragolpes deciros que obviamente no hacía falta quitarle toda la pintura pero deciros que la pintura de mi paragolpes saltaba muy rápido como habéis visto y he decidido quitarla toda ¿vale? lijas que he utilizado 120 para los sitios más difíciles 240 que es lo que os aconsejo darle a todo después obviamente tenéis que seguir con 320 400 y luego lija 600 de esa forma vais a conseguir que se quede totalmente liso porque si lo lijáis todo con lija 120 vais a terminar muy rápido pero deciros que se va a quedar raposo y luego la pintura va a quedar fatal así que por eso tenéis que usar tantas lijas como podéis ver tengo por aquí un montón de lijas y más que tengo aquí y pues eso con la pulidora que tengo que se me puede poner lija la verdad es que va bastante bien y bastante rápido también tenemos por aquí el difusor he estado avanzando también el difusor deciros que es que no he grabado nada porque no sabía si me iba a salir bien o mal y en fin que no me peticie grabarlo deciros que ha quedado bastante bien he puesto ahí su fibra de vidrio con el kit de fibra que lo dejaré en descripción luego le he dado con la masilla deciros porque se está secando ahora la tengo que lijar y todo eso a ver como queda después os lo iré enseñando poco a poco y por último tenemos aquí el gran golpe bueno gran tampoco es para tanto pero lo del maletero que lo he estado lijando y me queda echarle la masilla vale así que nada vamos a seguir lijando el difusor imprimando aquello y ahora os digo que tal queda bueno aquí tenemos el difusor doble salida que parece que está por ahí como reventado pero yo digo yo que está bastante bien bastante bien reparado para hacer la primera vez con fibra de vidrio yo creo que está bien vamos a echarle la primera capa de imprimación creo que será la única capa que le voy a echar y nada simplemente estaba partido por aquí entre trozos ya está unido con fibra de vidrio por detrás después si eso explicaré como lo he hecho porque no apenas lo he grabado así que nada vamos al lío a ver como queda bueno pues ya tenemos el resto de paragolpes por aquí deciros que lo he limpiado he mojado todo el suelo lo he hecho lo mejor que he podido así que nada ahora toca echarle la imprimación como hemos hecho en el dispuso y ya está la verdad es que está muy bien lijado no tiene ni poros de esos que se quedan cuando lijes con lija muy áspera se ha quedado súper liso así que nada a ver como queda la imprimación bueno pues ahora vamos con la masilla para el maletero tenemos la masilla y el endurecedor que se pone no hay menos por eso te viene tan pequeño yo lo voy a echar puede ser un papel de estilo cartón pero lo sé es que tengáis como una tabla así de metal o algo y ahí lo juntéis todo yo como no tengo eso ahora mismo aquí pues veo o sea esto pero que lo mismo es y luego para removerlo todo pues podemos utilizar una espátula de esta limpita por aquí para que no caiga polvo ni mijilla ni nada y listo aquí hay que ver Bueno, pues ya he echado la primera capa de masilla, la he lijado Y bueno, pues voy a explicar cómo lo estoy haciendo yo La primera capa ya está echada, ¿vale? Como he visto que todavía sigue habiendo bastante bollo Voy a echarle otra capa por aquí Todo esto, así más o menos Es muy poco lo que le falta, tiene un bollo muy poco profundo Y en la parte de arriba deciros que casi casi ya estaría Quizá un pelín más de masilla para terminar de taparlo Bueno, pues mirad cómo va esto, chicos Ya he echado la segunda capa de masilla, lo he lijado Está muy liso Al final he lijado con lija 600 para terminar Y nada, voy a echar la capa de imprimación solo a esta parte Voy a intentar pintar solo esta parte y difuminarlo con el resto del maletero Deciros, no sé cómo va a quedar, pero quiero probar a ver si me sale bien Si no me sale bien, pues pinto todo el maletero y ya está Pero a mí, como ya sabéis, siempre me gusta probar cosas nuevas Y en este caso, pues voy a hacer lo que os he dicho Sé que es muy probable que quede mal Pero para eso estamos, para aprender, para volver a lijar Y pintar todo el maletero Pero por ahora voy a echar la capa de imprimación aquí La imprimación que yo uso es esta de aquí De Vernet y Spray Que ya sabéis que todos los links lo tenéis debajo En descripción Así que después de haberlo movido un buen rato Pues vamos a darle La primera capa fina Y ahora cuando se seque un pelín Nada, cinco minutos o incluso menos Pues echamos la segunda capa Y pues así se ha quedado esto Deciros que voy a esperar a que se seque Cuando se seque Pues voy a lijar la imprimación Y cuando elije la imprimación Voy a lijar también los mordecitos estos Con lija muy fina Lo voy a pintar así Medio difuminado Y con laca y todo Y después pues lo intentaré pulir todo Para que quede así Y nada, si queda bien lo dejo Y si no, pues hago todo maltero Así de sencillo Y bueno, por otro lado Tenemos por aquí el paragolpes Que deciros que está imprimado Y totalmente lijado Ya está liso Cuando lo he imprimado Pues es como le han salido Un par de burbujas así muy raras Lo he lijado con lija súper fina Y ya está preparado Así que nada Vamos a pintarlo Lo lacamos Y racemos Porque quede bien Porque si no ya Así se va a quedar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!